A su amorcito, uno, dos, un, dos, tres, sí Arreglo original 100% Camagüey Ya nos pasó, tuvimos lo mejor Hoy vamos a perder Y me daño una oportunidad Por cantar mi amor por ti Y me dices que si te puedo morir Déjame, te iré de mí Porque no nos esperamos nuestro amor Nuestro amor Y no quiero que alguien amos Porque nos pasamos Ya, ya, ya Porque no me dices que no puedo Cundir tanto de amor No me he bendido hasta aquí 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 Me sento en mí, me respeto en el amor que ya, ya no sé vivir sin ti Queda el amanecer y veré que no estás tú, en tu favor existir la realidad de la luz En ti no te veo si a ver, no te veo la luz, te veo la luz, te veo la luz, te veo la luz En ti no te veo si a ver, 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 no te veo si Si hubiera un sonido, venga ingeniero de sonido, por favor Yo sé lo que sé, ni qué decir, toda la culpa Volveré a pasar, pasar por ti, volveré a salir Tengo que creer, creer en el amor, para olvidar Lo que pasó, aquí me tiene rendido, rendido Yo no sé, qué tengo que hacer, para poderte, convencer mujer Te quiero, daré solo para mí No, no me trates así, no, no busques a mí No, no me trates así, no, no busques a mí Si me das una oportunidad, de probarme amor, por ti jamás No, no me trates así, no, no busques a mí Yo me rehuso a perderte, eso me pasa por no valorarte Por no vivarte, por creer en el amor No, no me trates así, no, no busques a mí Solo contigo, voy a meter, voy a cambiar Solo en ti yo te voy a amagar, mi amor ¿Cómo puede ser que esta peña criatura pueda ser tan cerca, pueda ser tan dura? No entiendo cuánto me cabe Compórtate, te quiero, tú lo sabes No sé pa' qué te hace la dura Si tú sabes que tu papi soy yo Y me pregunto yo, no sé por qué te hace la dura Si mi mamá perdura, perdurará Solo para ti, mamita No sé pa' qué te hace la dura Oye, bondita Yo no sé por qué tú te hace la dura No me trates así, no me trates así Salga tu papi soy yo Solo por ti Y para ti viviré nada más Salga tu papi soy yo Estoy esperando Me estoy desesperando Por favor, me aguanto No sé por qué te hace la dura Se supernova Se supernova Si supernova Soy yo, soy yo, soy yo Recuperemos este mamarillo Vamos al lugar donde nosotros íbamos Para bailar pegadito hasta la marrúa Y como aquí que baila gana, bailemos con más cara Este es tu orquesta, Camarue Música Riquísimo, sí, 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 sí Ok familia, guarde sus baterías, maneja bien tus energías Porque hay más para ti, el saxofón de Camaruey Gente, uno, dos, tres, cuatro Muchísimas gracias y nos vemos pronto